esto permite hacer dibujitos, ¿vale? forma ver, barra de herramienta, dibujo ¿vale? hay un montón de barras de herramientas si te fijas, algunas salen cuando metes una imagen, por ejemplo, la barra de herramienta de imagen sale cuando metes una imagen y otras no salen las tienes que activar tú yo le voy a dar dibujo y te sale esta barrita aquí abajo ¿vale? esta barrita tiene un montón de objetos puedes hacer líneas haces pulsar en la herramienta, pulsar y arrastrar ya está si sigue pulsando y arrastrando pues sigues haciendo líneas ¿vale? ahora, tienes aquí una flecha para seleccionar los objetos que has hecho porque si sigue, sigue la línea de seleccionar le das aquí puedes seleccionar y por ejemplo puedes cambiar cada dibujo tiene unos tiradores los cuadritos estos yo los llamo tiradores porque puedes tirar de ellos ¿vale? y cambiar el objeto bueno, si yo le doy a la línea claro, la línea tiene unas propiedades ¿dónde se ven las propiedades? aquí encima ¿vale? estilo de línea con líneas con puntitos con otros estilos de línea ¿vale? luego le puedo cambiar también el ancho y hacerla más gruesa le puedo cambiar el color a la línea ¿vale? y ponerla por ejemplo azul le puedo cambiar el relleno pero las líneas no tienen relleno ahora veremos estos que tengan relleno ¿vale? y también le puedo cambiar si quiero que tenga puntita puntita una puntita doble ¿vale? entonces más pero es que hay un montón de cosas que puedes hacer para borrarlo haces clic y le das suprimir haces clic y le das suprimir rectángulo lo mismo le puedes cambiar el borde pero también le puedes cambiar el relleno ¿vale? puedes poner por ejemplo relleno ¿vale? incluso le puedes poner relleno más guay ningún relleno pero le puedes poner un gradiente ¿eso qué es? un gradiente dos colores de uno a otro ¿vale? ¿vale? rotar esto que es rotar rotar si tú le das puedes coger y girarla y luego lo quitas porque si no te tira todo el día rotándola ¿qué más? elipse eso es una elipse si quieres que sea un círculo tenés que pulsar la tecla control creo que era control no no mayúscula si te vas a pulsar la tecla mayúscula el ancho y el alto es el mismo así que te queda un círculo y con el rectángulo igual pulsa mayúscula y sale un cuadrado quiera tú no quieras sale un cuadrado ¿esto qué es? línea mano alzada por si quieres pintar luego te vas a hacer una línea y ala ¿vale? ala que le puedes cambiar las propiedades texto esto es texto pero no texto normal ¿vale? es texto bonito digo yo antiguamente era texto bonito ahora parece que no texto o por el mismo texto de siempre pues vaya rollo esto llamadas ¿qué es una llamada? ¿vale? que pocas llamadas hay ¿no? hay llamadas más chulas que no me gustan esta llamada a mí no me gusta a ver estilo estilo de línea relleno no no me gusta pero bueno una llamada texto a ver esto no lo he visto yo nunca a ver lo podéis escribir dentro le hago doble clic lo puedo centrar y voy a hacer todas las cosas que suele hacer con el texto ¿vale? y esto le puedo cambiar a donde va ¿vale? no me gusta ah ya está ya está ya está formas básicas ahí tiene un montón de formas ¿vale? cruz pulsa y arrastra la cruz aparte de los tiradores normales para cambiar tamaño tiene un tirador este tirador amarillo que si lo coge ¿ves? la hace más estrellita ya es yo te digo yo esto no he hecho ningún curso yo a tocar que es lo que a mí me gusta tocar ¿vale? y esta por ejemplo pues hace esto más después cambiar el borde lo que tú quieras ¿vale? caritas felices bueno caritas felices de corazón y un montón de cosas aquí hay de todo espero que yo necesito para hacer mis carteles incluso creo que en el corazón después me detecto José Luis uy y por ejemplo ¿qué más? hay flecha hay diagrama ya estas son las llamadas que yo quería estas son más bonitas te pasé tu propio cómic ¿vale? y ya es que tú juegas un poquito esto está muy chulo la galería de phonework phonework es texto pero chulo o sea texto distinto ¿vale? por ejemplo este tú le escribes aquí y tú le escribes aquí no sale phonework ¿dónde está? ahora que ha tardado en salir y entonces tú aquí le ponen lo que tú quieras si me borra esto y le pone ¿vale? ya está bueno pues ya está hay un montón de cosas que puedes hacer con esto ¿vale? para que juegue un poquito le puedo hacer un dibujito mire lo que te he dicho ante las barras de herramientas cambian por ejemplo si le doy al phonework me sale forma le puedo poner esta forma le puedo cambiar la forma es que esto tiene un montón de opciones hinchado y también le puedo cambiar inclinar esto que es dirección mire el 3D iluminación le puedo iluminar desde otro lado y cambiar el color bueno si quiere cambia desde abajo yo no veo que cambie la verdad pero vamos atenuar ah vale ahora está cambiando lo de antes bueno que pueda hacer lo que te dé la gana ¿ves? he visto desde abajo he visto desde arriba yo lo que quiero es que juegue un poquito y luego una cosa muy importante que no te he explicado es ah mira aquí ha salido otro es el orden el orden de qué de los dibujos porque un dibujo pues está encima de otro ¿vale? por ejemplo este está encima pero yo lo puedo querer debajo organizar enviar al fondo y lo dejo detrás o organizar traer al frente y me lo trae para adelante que los dibujos están uno encima de otro ¿vale? nada juego un poquito ahora